Hola chicos, ¿cómo vais? Soy Luli y aquí estamos en otro vídeo más de Kogama Y antes que empezar el vídeo ya sabéis que 800 likes para más vídeos de Kogama Y estoy colocando el antipop, que siempre me pasa lo mismo, que es que se me mueve pa' todos los lados Pa' todos los lados menos para el que toca Tenía que deciros, tenía, tenía que deciros, yo tenía, tenía, eh, tenía que deciros No, tenía que deciros que hoy estamos en un parkour de saltar o mapa para saltar o juego de saltar Y es un parkour que simplemente tenemos que saltar, ¿vale? Saltar obstáculos y todo el rollo, ya sabéis que nuestras cosas son muy malas Con lo cual me parecía interesante probar a ver si lo hago mejor que antes y así practicamos todos Si os gusta parece muy divertido, la imagen antes de entrar parecía muy divertido Así que estamos en el parkour, vamos a empezar, eh, hemos tocado la bandera No sé si la hemos tocado, la toco ahora en plan, eh, 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 parece que la hemos tocado porque no baja Con lo cual ya la habíamos tocado Dicho esto vamos a ponernos a saltar a ver si se nos da tan bien como yo espero Aunque ya sabéis que en estas cosas soy un poco mala, espero que no sean cosas muy difíciles Porque si no voy a morir, voy a morir muy fuerte Vale, vamos a coger las dos monedas ¡Oh, Dios mío! Mirad a ese pro... ¡Madre de Dios! Esto es muy difícil Tío, ¿por qué? ¡Ah! Digo, ¿por qué tardáis tanto inútiles? ¿Por qué tardáis tanto? Ya sé por qué tardan tanto Porque es... ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Qué imposible! ¿Quién veía que imposible? Que me lo dejen en comentarios Porque... ¡Eh, eh! ¡Qué imposible! molaba, eh, o sea, molaba mucho No creo que nadie de aquí lo vea Porque era en plan... Hace mucho Y creo que vosotros sois más pequeñitos Porque yo tengo 21 años Que se me olvida mi propia edad Pero vosotros creo que sois más pequeñitos No sé si lo llegaríais a ver A ver, tenemos que ir con cuidado Con mucho cuidado y mucho cariño ¡Imposible! Vale, por aquí con mucho cuidado y cariño, ¿vale? Es la clave Cuidado y cariño, ¿vale? Si haces las cosas con cuidado y con cariño te van a salir bien No, 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 no ¡Uf! ¿Veis a dónde... a lo que me refiero cuando digo cariño? A eso mismo que he hecho yo, ¿vale? O sea, a eso mismo Vale, pasamos ya al siguiente Voy a pillar Pero llego, 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 llego Llegué 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 Yo, yo llegué Vale, tenemos la parte horrible de la muerte Que es esta Que es la parte difícil Lo vamos a intentar Como siempre os digo Yo lo intento Y si vemos que no sale ya Entonces vamos por la fácil Dios mío, me he pasado tres pueblos Pero es muy conseguible, ¿vale? Me he pasado tres pueblos Pero es súper ultra Mega conseguible Aquí podemos Perfecto No, no podemos Porque soy tonta del culis Tonta del culis Y me mato con todo Vale, esforcémonos, ¿vale? Vuestro apoyo moral Lo tengo aquí Que no paro de morir Pero que es esto Dios, que tortas le estoy dando al micro Pero gratuitamente O sea, muchas tortas les estoy dando Al antipop y al micro ¿Vale? Aquí, perfecto 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 Muy bien, muy bien Muy bien, Luli Vale No No puede ser No puede ser Pensaba que había otro Otra caca de esas Triangular Con ladrillo Con color de ladrillo Infernal Pero no Pero no No había, ¿vale? O sea, es muy troll Odio esto De verdad Os lo digo No sé ni No sé ni qué comentar O sea, lo odio mucho Lo odio muchísimo Pero es que ahora Me está saliendo De primeras O sea Perfecto Lo tenemos, chicos Lo tenemos Vale Parte difícil Uf Aquí Uf Bueno, bueno Bueno, bueno Esto empieza Esto empieza complicado, chicos Empieza ¿Cómo? Vale, chicos Voy por la parte fácil Porque no me ha No me ha puesto el guardado No me ha puesto el guardado Por la parte fácil Y me sigo comiendo las cosas Es que estoy Estoy que no me lo creo, ¿vale? Porque no ha guardado Que yo le había dado a la bandera Y me pone de mala leche Porque sí que le había dado Y no puede ser No puede ser Porque ahora perdemos tiempo Y es probable Que nos ganen Porque no lo he hecho Cuando tocaba No puede ser Es que tampoco es tan fácil La parte fácil O sea, casi que percibir Por los triángulos Que tardó hasta menos Mira de esto, ¿eh? O sea, este cacharro de aquí ¿Cómo pretenden que lo salte? O sea ¿A poco y me lo como? A poquísimo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Perfecto Vale, ¿lo tenemos? Lo tenemos Y es que le había dado O sea, no entiendo Ah, vale Que me pide 100 monedas Vale, vale Que no me había fijado yo O sea, que las monedas Son importantes Porque si no tenemos monedas No podemos guardar Los puntos Así que si nos lo pasamos Oh Si nos lo pasamos Oh Sin coger las monedas Caca O sea, que os lo recuerdo Desde ya Que tenéis que coger las monedas Para poder guardar los puntos Que si no No vais Uf, no vais a poder Es muy complicado este, ¿eh? Este es muy complicado Si no fuese complicado No os lo diría Pero sí que lo es Sí que lo es Y más si eres malo O sea, si eres malo como yo Entonces ya es el triple De complicado Vale, cuidado Cuidado Cuida Uf Me estoy poniendo De muy mala leche Y no me gusta No me gusta Que me veáis cabreada Pero me dan ganas De romper el teclado Cuando pasan estas cosas No No, 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 no No, no, no Eso no está bien No está nada bien Vale Vamos a intentar hacerlo Como mejor sabemos Hay que parar Vale, hay que parar Es importante parar Perfecto 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 Vale, vale Lo tenemos En algunos puntos Es por aquí Ostras Pero, ¿qué es esto? Es muy difícil Esto Esto es súper difícil O sea, ¿qué me estás diciendo? Ah, vale, vale No hay que saltar Es que aún así, tío ¿Qué es esto? Esto es muy complicado Y encima esto no es de salto Hay una parte más difícil Y otra más fácil Y esta Que es la difícil del todo No puedo, ¿eh? O sea, yo no sé Cómo se pasará en esto Pero os prometo que no Que no es tan sencillo Como parece O sea Porque es que no O sea, me voy directamente A la izquierda A la izquierda Que es la segunda Más Más difícil Ahí lo tenemos Porque es que Esa de arriba O sea, imposible 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 Ahí estamos Tengo la garganta Un poquito mal, chicos Llevo esta semana Con la garganta muy mal Así que si lo notáis Por favor Eso Vale, soy yo No sois vosotros Que tenéis el oído chungo Soy yo Que tengo la garganta muy mal Y me acaba De matar Esta cosa Porque es que Esto sí que es difícil O sea, es que no me lo puedo creer Lo difícil que es Este mapa es Lo más chungo del averno O sea Yo no sé cómo os lo vais a pasar O cómo pretendéis Mátame ya, ¿no? O cómo pretendéis pasaroslo Pero si no puedo ni yo O sea Que soy una pro experta En parkour de esto Madre mía Y encima va cambiando O sea ¿Qué es esto? No, no tenía ahí, chicos No tenía ahí Lo habéis visto Lo habéis palpao Bueno, palpao no Pero lo habéis visto Dios mío Lo habéis captado con vuestros ojos Que no paro de morir A veces cuando pasan estas cosas Me dan ganas de romper el ordenador Luego pienso el dinero que me ha costado Y digo No Mejor no Pero ganas me dan ¿Vale? Porque es que no me parece normal Y ahora viene la más chunga Que es esta Perfecto Cogemos las dos monedas de recompensa Y vamos Oh Vale, estas me gustan No No me gustan No sabía que si saltas Salta más ¿Vale? O sea Sé que en el momento que caes Salta muy poco ¿Vale? O sea En el momento que caes Salta poco Pero yo no sabía que luego Si saltas Ah, no Salta poco ¿Y cómo llega ese hombre? Yo os quiero estornudar, chicos Un pique Espero que no os hayáis quedado sordos Porque posiblemente ¿Vale? Tengo muchas cosas que editar Porque esto lo estáis viendo Cuando esté en Barcelona Y posiblemente No haya cortado este estornudo Porque ni siquiera me acuerde Porque esto estoy grabando lo de antes Ni siquiera me acuerde De que esto tenía que cortarlo ¿Vale? Así que lo siento Pero aquí queda comprobado Que realmente estoy chunga Estoy chunga Y estoy bastante chunga Pero aún así Me esfuerzo por traeros vídeo Y me está doliendo Me está doliendo Me está doliendo Porque estoy cayendo Donde no toca Y no sé cómo salta Este hombre Ah, vale, vale, vale Salta a la primera No Vale Aquí caemos Perfecto Vale Hay que saltar varios Y cuando tú ves que estás saltando mucho Entonces ahí coges y Y vas No Maldito Cubotrol Que me ha hecho pensar Madre mía Me ha salido mucho tujo Que me ha hecho pensar Que saltaba Pero no Pero es mentira Es Uff Me estoy poniendo Muy enfadada O sea No sé cuánto tiempo llevo grabado Pero os lo prometo Que como siga así Esto se corta ya Y no puedo ¿Vale? O sea Es el típico mapa Que te saca de quicio ¿No? Que lo estás haciendo Y dices Que asco te tengo Pues el típico Uff El típico mapa Que te saca de quicio Como me está sacando a mí ¿Vale? Pues eso Vale Son dos Son dos Dos saltos y salto O sea Al segundo salto Vale Uno A ver Vale Perfecto Es uno Dos No Uno Dos Vale Es al dos Vale 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 Esto no cuenta Esto Uno Dos ¿Pero por qué haces esto? ¿Por qué haces esto Muñeco de laverno? Es que no puedo No puedo De verdad No puedo Me estoy poniendo De verdad Que os lo prometo Que es que me están dando ganas De romper el todo O sea Romperlo todo De quedarme sin ordenador Y dejaros sin vídeos Y todo O sea Es que no 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 sé No lo sé No lo sé No puedo más No puedo más Aquí Uno Dos No No Llevo diez minutos de vídeo Lo siento ¿Vale? Lo siento Pero de verdad Que es que no puedo más Espero que os haya gustado mucho De verdad Si os lo conseguís pasar Por lo que sea Esta zona De verdad Dejadme una foto en Twitter Por favor Que quiero una demostración Porque es que me está sacando de quicio Y es que lo peor Es que luego hay otra zona Más horrible todavía O sea Es que No puedo con mi alma Espero que os haya gustado mucho Que se lo paséis a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao Mua Mua